¡Suscríbete al canal! Es que este juego es muy grande con el Sony, a ver, venga, sí Vale, a ver, bien Alguien se ha hecho un corte ahí, ¿eh? Ahora, ocupa las últimas plantas del Hotel Terminus Y sus matones lo tienen todo muy vigilado Pero una persona con tus habilidades y recursos Debería de ser capaz de encontrar puntos de acceso ¿Os ha quedado claro, no? Vale Hablando, ¿qué hago yo con esto si yo jugaba con teclado de ratón? Perdonadme, ¿vale? Es que estoy un poco tonto hoy Pero bueno, normalmente... Es que como tengo el mando conectado también Le estoy dando al 2, vale, ahí Bien Le estoy dando al 2, o sea, le estoy dando al 2 Estoy acostumbrado a jugar con teclado Con teclado a este juego y ponerme... A ver, voy a intentarlo con mando, eh, eh Soy un chulo playa, a ver RB A ver, a ver Hotel Terminus deteriorado Parece finales del siglo XIX Seguro que hay varias entradas Bien, vale A ver, esto es para cambiar Vale, esto es levantarse, agacharse Cambio de arma Vale, estas son las diferentes armas Eh, ¿qué más hay? A ver, nada Te agachas A ver, pero... Ah, con ventas en cobertura también Vale, con ventas en cobertura Vale, vale, vale ¿Cómo corres? A ver Vale, ya estoy jugando con teclado y ratón Eh, ahora es que ya me sé los controles A ver Entramos por la entrada principal A los YOLO Ahora es más el coche A ver Uh Vale, veo que hay varias entradas Vamos a vigilar un poco a ver qué hay Estos dos son enemigos A ver Entrar Botella LOL LOL Vale, no Ahora es como que no he oído eso A ver Cambiar botella por el laderillo Yo estoy mirando un poco a ver qué puedo hacer Y vamos a ver si hay alguna entrada Que no haya mucha peña Uh Jojo Y aquí no creo que haya A ver Añanamiento Bueno, a quién le importa A ver, venga A ver qué hacemos por aquí Usar superficie A ver Dejadme ver Vamos a trepar Y aquí hay un guardia Creo Sí, hay un guardia Sí Sí, pero es Solo uno Solo uno Creo que no tiene demasiados problemas O sea que vamos a hacer Una eliminación Incluso si puedo evitarlo Prefiero hacerla La verdad Me bajan los puntos Me bajan los puntos luego A ver, a ver Cuidado Cuidado Vale La tentación es demasiado fuerte Para no matarlo Tío Vale, vamos a ver Es que quiero ponerme subifra También Es mi modo de hacer las cosas A ver Pero bueno Sorry Si no parece bien Así como yo juego Chicos, lo siento A ver, venga Vamos Camaleón ¿Cómo se usaba La... Vale, ya está Dios ¿Cuántos hay, tío? ¿A cuánto puedo matar Con esto? A ver Vale Cuerpo encontrado Uy Este disfraje No me va a servir Vamos a sabotear Cuidado 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 A ver Mira, ahora tengo que ir Con mucho cuidado, ¿eh? Incluso podría matar A alguno de estos ¿Qué se supone que voy a hacer A ver No, a los A los ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Nos quita No, no, no vayas Con un cuchillo por ahí, tío Joder Ni que fueras tonto Ahora tengo que encontrar Una manera de bajar ¿Vale? Cuidado No me ponerme a matar a gente Buscando Me están buscando Me están buscando Me están buscando Eso no me gusta A ver Cuidado que en este juego Yo tampoco soy aquí El puto amo Y a ver Cómo me manejo A ver Encender el generador Vale Vamos a encender el generador Para matar a alguien, ¿no? Supongo A ver Cuidado Activa el punto de control Uy, me gusta Disfrazarte Uy, bien Un disfraz Bien, 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 bien Así puedo quitarme mi disfraz Bien ¿Esto qué es? Hablando ahora que me he cambiado El disfraz No me estarán buscando O sea Están buscando A otra persona Supongo Bien Toma Pa' vosotros ¿A cuántos me he cargado? A unos cuantos A lo mejor no debería haber hecho eso ¿A quién le importa? En verdad A ver, vengamos ¿Puedo bajar ahí ya? No ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Que alguien llama a una ambulancia! Una ambulancia Una ambulancia Va a llamar Tu prima La de Cuenca, tío Macho Es que It's true It's true It's true Hay que ir por aquí, ¿no? Vale, sí A ver Venga Venga, tío En serio Llega ya No llega No llega Y me van a pillar O no O no No creo que me pillen, la verdad Vale, vengamos Pues me ha salido bastante bien así al principio A lo mejor unas pocas bajas Que no eran necesarias Pero bueno Da igual ¿A quién le importa? Son Son tonterías Vale, a ver Logro de bloqueado Discreto Hola Hola Los bandones que te has encontrado antes tendrán la séptima planta totalmente custodiada. En cuanto a Blitz, Dexter, le gusta la intimidad y colarse en la otra parte, no va a ser tarea fácil. Por si fuera poco, Dexter disfruta de la protección de un guardaespaldas tuyo, al que no, repito, al que no le gustan los extraños. Probablemente debas bajarte en una planta más baja y buscar una forma de entrar más sutil. Pero querido, un profesional como tú, seguro que ya has pensado en todo, ¿no? Vale, la morena. Vale. A ver cómo sale esto, tengo miedo. ¿Son seguras las escaleras? Ajá, están cerradas a cal y canto. Nadie molesta al señor Dexter sin nuestro permiso. Bien. Y nada de incidentes, ¿me oyes? Quiero que esta operación salga lo mejor posible. Nada de beber, pelear, tirarse a las limpiadoras. Te hablo a ti. Vale, vale. Joder. Intenta mantener la polla en los pantalones, ¿vale? Joder, macho. Es lo único que digo, tío. He visto a ese tipo en acción. El último con el que peleó acabó en una silla de ruedas. Vale, a ver. Dios, qué susto. Me sabe que me estaba llamando a mí o algo, ¿sabes? A ver. Control. Esta puerta precisa una tarjeta. Vale. Pues a ver qué hacemos. Cambia cuchillo por esto, no sé qué. ¡Oh! Claro. A ver. Esto es para tirar a la gente que mate. Vale, bien. Pues me gustaría explorar un poco la situación e intentar cargarme a este tío. Pero claro, está ahí la limpiadora que... Si se fuera... Ahí sí se fuera. ¿O me la puedo cargar? A ella también. Si se acerca demasiado a donde no le comiera acercarse. Pero aunque... ¿Demasiado estresado como para saludar? A ti, a ti, a ti. Mierda, ¿por qué no le habré matado a este? Soy tonto. Mucho. A ver. Vale. Y la puta esta se va ahí, tío. Venga, por favor. Vete de ahí. Joder. Bueno, vamos a buscar otra entrada, coño. Vamos a buscar otra entrada porque si no la sí que la hemos... La hemos odiado. A ver. A ver. Cambiar cuchillo por la inglesa, ¿no? ¿Estamos? ¡Ah! ¡Coño, claro! Hostia, pero el tío este cabe aquí. Joder, la madre mía. A ver. No, 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 no. Hay algo raro en él, no solo por su comportamiento, también por la ropa. Vaya a ser un vistazo. Gracias. Como si no tuviera nada mejor que hacer que investigar todo tipo de chorradas. Hay que ver con la gente. No mires aquí. Ah, sí, está muy cerca. No mires aquí. Ya alcanzo a oler su carísima loción para el afeitado de coños. No mires aquí. 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 No mola. ¿Alguna señal? ¿Qué quieres que te diga? No hay nadie aquí. ¿Sabes qué? Se acojonó. Porque es un maricón y no le culpo por ello. Pues vale. A ver si se me relajan los guardias, tío. Vale, bien. Ya verás, chaval. ¿Cómo se ha lanzado un arma, tío? A ver, bueno, da igual. No pasa nada. Aquí dentro, tío. A ver. ¿Puedo disfrazarme de él? No. ¡Lol! Madre mía, si parece un puto zombie, tío. Ni que yo le hubiera hecho tanto daño. A ver, vamos a entrar aquí. Y vamos a ver qué puedo hacer. Porque, no sé, estoy un poco dubitativo. Vamos a volver hacia atrás. ¿Vale? Y vamos a salir. ¿Aquí hay algo interesante? Vamos a ver. Yo sigo pensando en cómo estar aquí. Ah, claro. Vale, puede ser que esto funcione. Voy a probar una cosa. A ver, lo que yo quiero hacer ahora es... Primero abrir esto. Y ahora cerrar esto. Bueno, da igual. Lo que quiero hacer ahora va a ser... Entrar por aquí, ¿vale? Y intentar destornillar eso o algo. No sé. No, ¿verdad? No, no cuela. ¡Oh, no sé qué hacer! A ver. Primero esto. 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 Ahora levanta. Es raro que alguien vaya agachado. Eh... No sé si te conozco. Pues... Es que tiene que apagar un incendio o qué. Sigo sin saber qué hacer. Oye, ¿llegas tarde a algún sitio? A una cita importante con tu madre. Este está solo. Oye, tú, chico guapo. Ven aquí. Ven aquí. Sí, tú, guapito. Venga. ¿Te crees que vas a engañar a alguien con esos trapitos? Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Espérate, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Q. No, 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 no. A ver, a ver. Venga. Venga. Tío, pero ¿con qué estoy disparando? ¿Estoy disparando con una magnum? He muerto. Es que no soy muy listo. Yo también me pongo a hacer tiroteos. Joder, Julio. De verdad. A ver, venga, dale. Por aquí seguimos. Pues, venga. Vamos a ver. Que estoy un poco ahí. Que no sé qué hacer. Me ha pillado esto de bastante improbito. No, joder. A lo mejor está muy claro lo que hay que hacer, pero yo no veo nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, pues, le he liado, ¿eh? A ver. Mierda, pero... A ver, cuidado. Bien. A ver. Tío, es una pena de no poder disfrazarme de este tío o algo. Porque no sé... A ver. ¡Oh! ¿Really? ¡Coño, qué buena! Eh, vale. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. A ver, vamos a ir. Vamos a hacerlo por aquí, ¿sabes? Hostia, está todo azado el capullo, ¿eh? Fijaros. Joder. Madre mía. Cuidado con este que te mete una hostia y... Y puedo espiar esto. Vamos a pasar la ventana. ¿Qué habéis encontrado algo? Eh... Subimos. A ver, por aquí. Ahí. Joder, madre mía. Assassin's Creed en estado puro, macho. Vamos a pasar la ventana. Y vamos a entrar por aquí. Bien, 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 bien. A ver, ocultar. Venga, bien, 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 bien. A ver. La puntuación me da igual, eh, chicos. Yo juego for fun. Oh, tarjeta, tarjeta, tarjeta. Tengo la tarjeta que buscábamos. Oh, yeah, motherfucker. Era esta, ¿no? Pues no sé quién habré matado, pero esta era la tarjeta. Vamos a pasar. Uop. De todas maneras parece que se van calmando todos. Pero bueno, no sé. A lo mejor me seguirán buscando todo el rato. No sé. A ver. Venga. ¿Vamos? Joder, madre mía. Los comentarios de este juego son la hostia. A ver. Venga, te lo sacas la ventana. A ver, venga. Pero la pregunta es, ¿cómo paso a partir de ahora? Vale, esto lo tengo bien, pero... Joder, y después, ¿cómo paso? Parece que se están relajando. Vamos a esperar un poquito aquí metidos. ¿Por qué queréis que os diga? No puedo salir ahora. Sería una muerte o un suicidio. Esto es aburrido. Voy a salir. Me la juego, tío. A ver, ¿dónde está lo de la tarjeta? ¿Podré encontrarlo o no? A ver. ¿Dónde está lo de la tarjeta? Yo ya estoy intentándolo, tío. A ver si cuela, cuela. Y si no... Me hago de la espalda. Espérate, espérate. ¿Puedo conseguirlo? ¿O no? No hay manera. A ver, esperamos porque a lo mejor lo conseguimos y todo, ¿eh? A ver, cuidado. No, ahora es el momento, ahora es el momento. Ahora es el momento. Venga, venga. Bien, 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 bien. ¡Bien, coño, bien! ¡Jajones! Venga, venga. Sí, sí, sí. ¡Bien! Vale, ¿cuánto empolgamos, chavos? A ver. Dejadme ver. Un momentito. 22 minutos. Vamos a seguir. A ver, venga. ¡Abrir! ¡Uf! ¡Puta madre! ¡Qué mierda de disfraz! ¡Buena! ¡Toma! ¡Vale! ¡Qué cojones! ¡Cafillo! ¡Ve a comprobarlo! ¡No mierda! ¡Esto no tiene buena pinta! ¡Venga! ¡Pero tíralo por aquí! ¡Tíralo por aquí! ¡Tíralo! ¡Venga, afuera! ¡Anda, hombre! ¿A dónde vas? ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien, todo correcto! ¡Chicos! ¡Lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho! A ver. Vamos a disfrazarnos, a ver. ¿Qué disfraz es? Será el mismo que llevo, ¿no? ¿O no? Ah, pues no. ¿O no? A ver, ¿de qué van todos? Todo va como antes. Vamos a pillarnos este. Vale. Vale, bien. ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo paso yo por aquí? A ver. Deja de pensar, déjame pensar. Voy a ir por aquí. Cuidado. Largo de aquí, hombre. No me voy a poner a cuidar de tu culo cuando se líe gorda. Venga, bien, 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 bien. Lo he conseguido. Dios, no sé cómo, pero lo he conseguido de alguna manera. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vale. Espera, no me puedas engañar otra vez, capullo. La he liado, la he liado. Tío, ¿qué demonios te pasa? La he liado, la he liado. Oh, tío. Alguien va a tener que pagar por eso. A ver. Calla, tío. No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy ordenando. Así que haz lo que te digo. O sufrirás. Una cosa, una cosa. No voy a decírtelo otra vez. No vas por culo. No vas por culo. Tú y cuantos más me van a matar a mí. A ver. Toma. Chicos, lo siento, pero no voy a... Lo siento mucho, pero... No entras en mis planes, dejad que me maten. ¿Vale? Hablando que... Sí, sí, pero me quedo sin balas. Ahora sí, ¿no, hijo de puta? Ahora sí me dejas hacer el tiro instintivo. A ver cómo puedo disparar esto. Me he muerto. Toma. Cabrón. Me he muerto. Vale, vamos a dejarlo por aquí, chicos. La he liado bastante ahí. Es que me he quedado sin instinto también en lo malo. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí en el próximo vídeo de Hitman. Si queréis más, claro. Intentaremos hacerlo bien la misión. Y nada. Eso les ha gustado. Así que se ha dejado un buen like. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Chau. 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 Gracias por ver el video.